El diputado Walter Espinosa afirma que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional decidieron reunirse lo menos posible como una manera de evitar la propagación del COVID-19, ya que este poder del Estado registra víctimas de dicha pandemia. En reunión de Junta Directiva de la Asamblea Nacional con nuestro jefe de bancada, decidieron porque esta semana toca semana de plenario y la semana siguiente es semana de comisiones. Sin embargo, se han tomado las medidas en las reuniones de comisiones, reunirse lo menos posible. Sin embargo, cualquier llamado, cualquier petición, cualquier situación que se den los puntos dentro de la agenda de las diferentes comisiones, se toman algunas medidas de algunos salones amplios, guardar distancia. Lo más que se puede es reunirnos para tomar algunas decisiones dentro de las comisiones. Y fuera de eso, la Junta Directiva decidió, como en esta semana, semana de plenario, definitivamente ayer tuvimos sesión. Tratamos de abordar todos los puntos que estaban en la orden del día, sin embargo, quedamos a las expectativas de cualquier llamado a través de nuestro jefe de bancada, a través de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a hacer el llamado de que si hay algún punto extraordinario o algo que vaya a surgir, definitivamente a nosotros, dar anuente a la expectativa de ese llamado porque definitivamente nos tocaba esta semana de plenario. Pero ayer tratamos de abordar los puntos necesarios, los puntos de la orden del día y quedar, como les mencionaba, a la expectativa de miércoles, jueves, de algún llamado que haga la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Asimismo, Espinosa propone al gobierno que los cuatro poderes del Estado salgan a la una de la tarde y que hayan más fluidez de las unidades de buses para evitar la aglomeración ante la pandemia. Yo creo que es una de las excelentes propuestas por varios motivos. Uno, especialmente por la circunstancia en la que estamos viviendo con la situación del coronavirus. Yo creo que es importantísimo que el personal, para que no iba tenso, no iba con un estrés, trabajando de forma expresada, valga la redundancia. De igual forma, es tomar otras medidas en cuanto al transporte. El transporte, si pasa cada 15, 20 minutos, ahora es que pase cada 10 minutos, para que no vaya la ruta tan llena. Asimismo, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció la muerte de la diputada María Manuela Zacasa a sus 80 años de edad. Noticias 12, Darlene Tellez